La Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con oficinas operadoras en Agayucan, Veracruz, continúa trabajando al 100% en la entrega del suministro del agua potable en algunas colonias y municipios vecinos de esta zona, para abastecer a toda la ciudadanía de este vital líquido. Desafortunadamente, el problema que ha persistido en esta dependencia ha sido no poder entregar en todas las colonias esta agua, por lo cual se está trabajando. Bueno, pues nosotros, el servicio está al 100%, sí, la población está recibiendo su suministro de agua normalmente, sí, el problema que seguimos teniendo es que no hemos logrado todavía darle el servicio a muchas colonias, pero esto es, este, conforme inicie la nueva administración, vamos a ampliar la cobertura, ya está dentro de los presupuestos para darle servicio a las nuevas colonias. Por otra parte, la CAEP reporta en el ejido Apaxia de esta localidad, afectaciones en un kilómetro de la estubería de los tres pozos que suministran esta zona, quien debido a las pasadas lluvias se rompió, causando el paro de obras, a lo que esperarán el apoyo de Fonden para culminar este trabajo. Todavía, por cuestiones técnicas, detalles mínimos, no hemos podido todavía arrancar. La idea, este, una, también, el, la tormenta tropical Matei, nos hizo un socavamiento ahí alrededor de un kilómetro de tubería, la cual, este, todavía no ha sido reparada. Entonces, este, estamos en espera del Fonden. Para TVS Noticias, TVSoresto.com, Elizabeth Martínez.